¡Hey, muy buenas! ¡Gorrinacios, gorrinacias! Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en el segundo vídeo de Comandos de Guerra. Sigo The Master, de momento no me han echado, o sea que... ¡De momento! No lo estoy haciendo tan mal, aunque bueno, con Iván mandando a ese nivel... Pero falta poco, lo veremos en próximas partidas. Lo próximo Iván está mandando tanto que lo mismo hace The Master, el cabrón. Ya habéis visto que incluso me ha cuestionado y me están tirando granadas. Es un sinvergüenza. Bueno, os presento al equipo americano que estáis luchando y ahora os pongo otra vez de nuevo en situación. El pelotón Porky, porque estamos jodiendo. El pelotón Porky. David... David Pyme, ahí está. ¿Cómo el general al mando? El comandante al mando. Richard Winters. Ahí está. Iván, por favor, saluda. Está comiendo. David... Steve Rogers. ¿Qué es Steve Rogers? Saluda, David. Capitán, Capitán Steve Rogers. Capitán Steve Rogers. Cabo, ¿no? Cabo John Wolf. El de la radio. El de la radio, que va con la mochila, ¿vale? Y el sargento Mark Pike. Y el sargento... Mark Pike. Mark Pike. Cuando te pongan en los comentarios el toquecito ese vas a flipar. Mark Pike. Escúchame, estoy comiendo. Bueno, pues nada. Básicamente, os pongo un poco en situación. Habían avanzado, ¿vale? Si habéis visto la última aventura. Habían avanzado hasta llegar al cruce de camino, donde les estaban disparando con mortero. Han dejado de dispararles. Hay un general, se lo ven por el traje de unos 60 años. En la trinchera, en una de las trincheras, se ha quedado otra persona en la otra trinchera y dos han ido hacia el otro lado, ¿vale? En uno de los lados están David y John, ¿vale? Están en el Jeep, que les ha dejado tirados. Bueno, John no era el mejor conduciendo y lo ha demostrado... Era lo único, que era el segundo mejor, que era lo triste. Pues lo ha demostrado durante toda la partida, que les ha costado llegar. Se ha cargado el Jeep. Un poco, es un poco como Juan en la realidad, o sea, va destrozando todo. Escucha, todavía te estampo el Red Bull en la cabeza. Uy, Red Bull, perdón. Al Master. Y nada, se les ha roto el Jeep y entonces habían bajado y no me han dicho nada más qué hacían de momento, si se escondían, no se escondían o qué hacían. Ahora iremos con ellos. Y en el otro lado estaban, bueno, estaban ellos dos con tres personajes no jugadores, ¿vale? Que van con ellos, ¿vale? Tres soldados. Y en el otro Jeep, que ya se han bajado y se han escondido entre la hierba, están Richard, Steve y... Y Mark Pye. Y Mark Pye, que sí que se han escondido entre la hierba. Y otros dos pollos, ¿no? Y otros dos pollos, ¿vale? Que están todos ahí escondidos, tumbados entre la hierba, esperando presumiblemente a un ataque a las diez de la noche, ¿vale? Que es lo que había propuesto Richard, ¿vale? Richard Winters. Lo que pasa que creo que se van a ver superados por la situación porque los alemanes van a buscarle si no van a esperar a las diez de la noche. Y digo más, ese no lo has dicho de Champions Matcha, ¿cómo? ¿Cómo has dicho? Que han ido los alemanes para allá. Pero ya no se han visto. No, pero ellos han ido a gazapaos, ¿vale? Y han ido a registrar el Jeep, ¿vale? Hay que aprovechar ahora que juega el Bayern para... Llegan hasta el Jeep y bueno. Si quieres, ¿qué hacéis? ¿Veis que están registrando el Jeep? O sea, no son tontos, a ver, saben que estáis por la zona. Están medio agachados, un poco... Pues registrándolo con cuidado, ¿vale? Si están registrando el Jeep... Bueno, termina. No, no. Están registrándolo con cuidado y ya están. ¿Nosotros nos vemos los dos comandos, por así decirlo? Sí. No, vosotros no lo veis. No, estáis... No, no lo veis. Les estáis viendo, les estáis viendo y están a distancia. Pero que no podemos hacernos señas de... No. Te has dejado el frío como... Un coche ha reventado. Están a una distancia normal, ¿eh? O sea, si quisierais disparar... Lo de las señas, yo creo que si no... Lo que pasa, adelantaría vuestra posición. Si nos ponemos a hacer señas, nos van a ver. Y si están registrando el Jeep, lo que podríamos hacer es ir por detrás y cargárnoslo. Con cuchillo. Pero por detrás... Tenéis... Hay una cosa que es matar en silencio, ¿vale? Si queréis, que es una de las últimas habilidades en la última columna, ¿vale? Que la podéis usar si queréis, en caso de que decidáis matar con... Os recuerdo que tenéis cuchillo, ¿vale? Son con más 15 en tu caso, que son 20, pues mira, es un valor muy alto. ¿Tú cuánto tienes, Mark? Yo 16. ¿16? Muy alto, claro. ¿Y tú? Pues matar con cuchillo. No, es silencioso. Columna de la derecha hacia abajo. Está subrayada. 15 más... Más con. ¿Qué es con? Tú tienes en... Conocimiento, ¿puede ser? Concentración. Con... Tú tienes 7. 15 más 7... 22. 22. Pues 22, tú también tienes razón. Sumadlo ya, porque si no vais a estar pensando en valores. Claro, pon ahí 22. De hecho, voy a empezar a sumar ya cositas. Vale. Bueno, entonces, ¿qué hacéis? ¿Decidís intentar acercaros entre la hierba y matarles en silencio? Nosotros estamos aquí, ¿no? Sí, estáis ahí. Yo, como soy Steve Rogers, lucha desde el mar. Bueno, deciros también una cosa, ¿vale? Los que... ¿Veis que se han acercado? ¿Veis que van vestidos de alemanes? Pero realmente no os parecen soldados experimentados, ¿vale? Parecen muy jóvenes, de 16 años o por ahí, ¿vale? Se ve que son gente de la zona que han reclutado para el ejército alemán, alemanes, pero que son soldados experimentados y posiblemente ese sea el motivo por el que nos han dado con los morteros, ¿vale? Están en un mal sitio. Lo siento por ellos, ¿no? Bueno, a ver... ¿Quién tenía los valores más altos? Tú tenías 20. Yo 27. 22. No, 22. Pero yo lo que voy a hacer... Armas arrojadizas, un cuchillo, por ejemplo, ¿no? Tengo... Sí, pero tienes que usar las armas arrojadizas, ¿tienes cuánto? 21. 21. ¿Tú me has sumado agilidad? Agilidad... ¿Pero quieres tirar un cuchillo? Sí. Déjale, déjale. Y tengo 15 y 6, 21. Pero escucha, David, si saben que estamos ahí, nos están buscando, o sea, no es que no nos estén buscando, nos están buscando. ¿Por disparales? ¿Cuchillo en la cabeza? No. No. Yo, como líder, eso sí que no. Disparar... En silencio, disparar... Pero, ¿sabes? Si vienen... Matar en silencio. Matar en silencio. Pero eso con cuchillo. Pero matar con silencio puedes ir por detrás y rajarle la garrafa. Es más fácil eso. Por matar en silencio. Pero yo más riesgo con el arma arrojadiza porque tengo más que matar en silencio. Pero si fallas, te pillan. O sea... Y se ponen a disparar. Luego tienes que recuperar el cuchillo en caso de que quieras hacerlo. Y pensar una cosa. O sea, el ataque, pensar que tiene que ser coordinado. Claro. Es que no tendría que ir uno. Tendríamos que son dos, pero tendríamos que ir dos o tres. Y realmente a lo mejor uno cubriendo. Y uno cubriendo por lo que pase y dos con los cuchillos. Pues tú tienes menos habilidad de cuchillo. Yo tengo bastante de cuchillo. ¿Cuánto tienes tú? Veinte. ¿Tú? Veinte. Veis por si meamousanezco dos. Y yo me quedo cubriendo con la... ¿Tú tienes veintidós? Ya, pero bueno. Si tú tienes veinte. Si tú tienes veintidós y nosotros tenemos veinte. Si tú tienes veintidós y nosotros tenemos veinte. Pero mucha capital. Pero vamos a ver. Tienes que... No, tienes que venir tú conmigo. ¿Entonces cuánto tenéis en sigilo? Porque somos dos oficiales. Por el amor de... Bueno, pues es verdad, venga, pues quédate tú. Voy yo con él, venga, vale. No, no, que vien tú conmigo. Sigilo no hay. Y este se queda ahí. Sigilo de habilidad. Hay que ocultar. Vale, tú le dices a él que se quede ahí. ¿Qué te queda, David? ¿Qué? Porque yo que quería tirar el armado. No, porque no podemos ser dos oficiales. Porque se nos matan a los dos. A ver, a matar el silencio con unos malos. Porque en verdad vas a tirar. Bueno. Venga, pues tirar. Tira, David. Tira. No, que David no tira. Él y Mar. Nos quedamos los dos. Venga. Vale. A ver, ¿cuánto ha sido eso? Esto es nueve, uno y tres. Nueve y cuatro, trece. Bueno, pues por un lado y a ver la otra tirada. ¿Qué has sacado en el dado? Trece. Sí, pero en el dado amarillo. Uno. No, tres, perdón. Un tres. Es que es importante saber que no. Dos ahí. Seis y cinco, once y dos, diecisiete. Seis y cinco, once y dos. Diecisiete. Vale, diecisiete. No, no, trece. Seis y cinco, once y dos, trece. Estoy bueno yo. Seis y cinco, tres, tres. Vale, pues bueno. Aquí ha salido un dos. No coge el horario todo el rato, ¿vale? Aquí ha salido un dos y en el tuyo. Un tres. Un tres, vale. A ver, no estaba por aquí. Bueno, el primer ataque directamente le habéis clavado en el pecho, ¿vale? Por detrás le habéis llegado y le habéis clavado en el pecho y el otro es un... Un dos también. Un dos también, por nada. O sea, habéis llegado por detrás en total silencio, ¿vale? Y habéis, o sea, tal que he salido así, le habéis clavado en el pecho y los habéis muertos los dos, ¿vale? Directos. Los habéis matado perfectamente. Pobre chico. Vale. Pobre chico. Tenía diez. Propongo. Propongo. Propongo, pero no dicto. Bueno, venga, pero si tenemos que proponer todos y tú mandas al final, pero proponemos todos, venga. ¿Por qué no cogemos los trajes de los alemanes? Nos vestimos de alemanes, dos. Dos, vamos dos y el resto se queda, avanza con nosotros obviamente, pero menos, agachados todo el rato y se quedan cubriéndonos desde atrás. Y dos, vamos vestiendo de... Y sí, también lo que podemos hacer es la idea esta de coger y vestirnos de alemanes y yo, que estaba cubriendo, que me habéis detenido, en vez de matarme me habéis detenido para pasar con mi formación. Sí, pero ¿cómo vamos a detener? No, porque ¿cómo vamos a detener? No, porque no somos tres, somos cinco. ¿Cómo los hombres van a detener a cinco personas? Escúchame, no, escúchame. Bueno, a tres. No, porque habéis matado a vosotros, habéis matado a los demás, a los otros soldaduchos. No he sabido ni... Lo sabré. ¿Tú qué habría de tener de disparar? No he sabido ningún tiro. De disparar... ¿Puedes hacer? Veo lagunas, la verdad. ¿Puedes tirar? Tengo de fusil, que lo mío es un fusil 18. 18 más... No, no disparamos. Más siete. Que no tiene sentido gastar balas. Gastar balas. Que no, no, hace caso. Mientras pasa esto, ¿vale? En el otro lado del ataque, están el resto de... A suerte no, de usted. Que, bueno, lo último que ha pasado es que se os ha roto el coche. Veis que van hacia vosotros, ¿vale? Van además a paso ligero, con las armas apuntando, ¿vale? No, no, que no me había enterado. Al final lo de llevarme detenido, nada, ¿no? No, espérate. Espera, espera, no, ahora va. Ahora va... O sea, en el momento... Saltamos de escena. Yo es que no puedo hablar, pero bueno. Dale. Ah, que qué hacemos. Sí, sí, que qué hacéis. O sea... Vale, yo les hago... Espera, ¿cómo es la hierba de alta? No le veis. No le veis. Y esa... Ah, la hierba de alta. Ah, la hierba, la hierba. Es una hierba, pues, si estás tumbado no se te ve, ¿vale? Pero si estás agachado, si se te ve, no es una hierba tampoco de héroes La Habana. La Sabana, que digas. La Habana. La Sabana. Vale. Vale, pues yo me acerco al, le digo, ¿qué propones? Ahí me voy a pillar. Venga, propon tú, venga. Vale. ¿Hay árboles algo que nos pueda cubrir cerca? No, no hay ningún árbol, es todo... Campo abierto, hermoso, de esos que salen en los anuncios. Mientras, mientras estáis decidiendo, estáis viendo que cada vez los alemanes se están acercando más. Vale, yo hago señal. Tú estás, tú no estás. No, tú no puedes hablar. Lo mismo que yo, no puedo opinar sobre lo que estáis hablando vosotros, tú no puedes. Yo os hago las señas de al suelo y a cargar. Preparos con los fusiles. Vale. Os tiráis directamente al suelo y dónde está el jeep, os ponéis en un lado... Una pregunta... Uf, malísima idea, no. Me voy a poner... Yo propongo ponernos un poquito alejados del jeep. Hacia atrás. En el campo, en mitad del campo. Si el jeep está aquí, ponernos... Sí, en mitad del campo y cubrirnos la decidida. Ya, rechad. Habéis tardado tanto en... Calla. Habéis tardado tanto en... Decir lo que está pasando, que... Bueno, los alemanes os están viendo bajar del jeep, ¿vale? Y van a disparar, ¿vale? Vale. Pues por detrás del jeep. Bueno, a ver. Pero que lo podríamos haber dicho al principio... Eh... Os ha dado tiempo a bajar a todos, menos a uno de los jugadores, ¿vale? Que va con vosotros, que van a realizar un primer disparo. Vale, el caballón son... Le dan. Sí, le dan. Y además le dan en el pecho, ¿vale? Le matan. A uno de los jugadores, a uno de los soldados que iba con vosotros, le han dado en el pecho. Según digo bajar del jeep. Le veis que ha caído... Ha caído a plomo. A la vuestra. No está muerto. ¿Vale? Vamos a apuntar aquí. Eh... Dejadme un boli. ¿Boli o lápiz? No, un boli. Vale, un boli. Vale. ¡Ay, mío! Le han hecho 7 de daño, ¿vale? Y estos soldados vamos a poner que tienen 18 de... 20 de vida, ¿vale? Venga. ¿Pero el daño lo eliges tú o es el que viene perdido? No, en este caso... 7 de 20, ¿pon? 7 de barra 20. Joder, pues un tiro en el pecho lo han hecho un poco, la verdad. Le han hecho... Ya, pero... Contrepende de la onda, le han dado, macho. Claro, está jugando del pecho. Y el pecho es aquí. Ha caído a plomo. Os estáis poniendo nerviosos. David, que es muy supersticioso, os estáis diciendo que sabía que nos iba a pasar esto. Los cachate, malditos venitos. Realmente os estáis viniendo un poco abajo. No, la verdad, no veis a vuestros compañeros, no sabéis qué ha pasado. Está cayendo la noche y veis que la situación está empeorando mucho. Vale. No se les pasa por lo que pasa. Me pongo detrás del jeep y me cubro con el fusil. Y la radio que le pongo en el sitio ahí, muy feliz. Vale. ¿Y qué hacéis? ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? Sí, podéis disparar. Pero ¿para qué disparas? Ah, no, 16 y 4 en el verde. Digo, en el amarillo. 16. Sí, doy. Das. Pero ha dejado la base. He sacado un 4. Tú no estás. Vale, le has dado a uno de los soldados. Le has dado en el 4. ¿Cuánto? Me recuerdo. 4. La suma de los otros soldados. ¿Cuánto es? 6 y 6. 6 y 6, 12. 12. Pues le han hecho 12 de daño. ¿Vale? Le ves que le ha... Le da en el brazo derecho. En el brazo derecho, que es justo donde llevaba el arma. Ves que el arma se le ha caído al suelo. O sea, automáticamente el tiro le ha caído así para atrás. Vosotros también estáis viendo lo mismo que ha pasado con los otros compañeros. Es que son muy jóvenes. ¿Vale? O sea, que son gente joven. Inexpertos. Y en base también a la experiencia, pues, has visto que el otro soldado incluso ha hecho además de volver para atrás. O sea, de que tiene miedo casi de esto. Eso se puede ver claramente. Has visto como que el tiro le ha hecho. Él tampoco se está viendo perfectamente. ¿Vale? Está cayendo la noche. Sabe que estáis detrás del jeep. Y él realmente va más a descubierto que vosotros. ¿Vale? Vosotros estáis más encubiertos. ¿Vale? Dale al otro. Eh... David. ¿Qué haces? Eh... ¿El compañero está muerto o no? Está vivo. Jodido, pero vivo. Vale. Pues... Me pongo detrás del jeep. Eh... Y me pongo a curarle. Vale. Bien. Eh... David se pone a curarle. Mira a ver cuánto tienes en curación. Mirale a ver cuánto tienes en curación. Y los dos felices de la vida. Espera. Yo tengo... Y una hora. Es que no estamos. Yo te paso por la cabeza coger la radio. No, no se me pasa por la cabeza porque no estás. No, pero que si te pase por la cabeza. No, no, no. No puedes opinar. Medicina. 15. 15 medicina más. Espera, hay una de primeros auxilios. Pero 15 más. ¿Qué es lo otro que tiene que subir? Eh... Más lo que ponga. Más lo que ponga. Men. Men. Por memoria. Ya, ya, ya. Me lo he puesto. Eh... 5. 20. 20. Pues venga, haz una tirada... Ponte 20 aquí. Haz una tirada de 20. Medicina... 20. Pero estáis siendo a los locos, cabrones. Haz una medicina de 20. Pero no estáis siendo a los locos. Tú no estás. No puedes opinar. Bueno, puedes opinar. 9... 9, 6, 15 y 3, 18. 9, 6, 15 y 3, 18. Con lo cual has sacado la tirada. Eh... Le has... Rápidamente le has taponado la... Le has taponado la herida. ¿Vale? Le has empezado a... Las... Son los primeros auxilios. ¿Vale? Lo cual le hace... No va a estar curado, evidentemente. Pero bueno. Eh... Le ves que... Que ha puesto mejor cara. ¿Vale? Le... Le has curado... Eh... Le has curado... Eh... 5. ¿Vale? O sea, tiene 2 de daño. ¿Vale? Pero veis que igualmente de momento no os puede continuar con vosotros. No puede seguiros. ¿Vale? Está... Está herido. La comandad de una herida. Y bueno. Es un buen vendaje. La verdad. Siguiente asalto. Eh... Siguen acercándose... Vamos por iniciativas. El alemán. Eh... El alemán herido. Eh... El alemán herido. Estáis viendo que... Que realmente... Se está intentando levantar. El... El compañero está intentando levantar. ¿Vale? Y veis que no van hacia vosotros. Que están volviendo. ¿Vale? O sea, quieren empezar a volver para atrás. Entonces... Me sé la palabra alemana de... Quieto, parado. ¿Cómo que te sé la palabra? Sí, claro. Es que si me sé las palabras para decir... Alto. Eh... No. ¿Sabes alemán? ¿Sabes alemán? A ti teníamos idioma. No tienes idioma. Así que no tienes idioma. Eh... Alguno de mis compañeros... Alto. Alto. No hay un compañero que sabe francés. Yo no sé quién será. Tú. Pero los alemanes sabrán hablar inglés. No. 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 El conocimiento de idioma... ¿Es el nuestro o no es el de la época? Eh... A ver... Un stop lo entiende cualquiera. Si podéis, eh... O sea, una de las opciones que tenéis, ¿vale? Eh... Es apuntar. Podéis apuntar a una zona del cuerpo. Perderíais esa pequeña acción. Ellos se van a alejar 100 metros, ¿vale? Pero a lo mejor todavía el hecho de apuntar va a tener una bonificación, ¿vale? Entonces va a ser más fácil que le... Nada. Le digo a este... Le puedes dar por si le quieres dar en otro lado. Le digo a este, a los otros dos, apuntad al que está levantando. Al que está levantando. Vale. 4, 5 y 7, 12 y 16. En la zona 4 otra vez. Y doy. Vale. Pues le vuelves a dar en el brazo derecho. ¿Vale? Bueno, al otro. Al que está levantando al herido. Vale. Le vuelves a dar en el brazo derecho. A ver. Espérate un momento. Este tenía 2. Y el alemán. Eh... Le ha vuelto a dar. ¿Y le has hecho cuánto daño? 4. Ah, bueno. 7 y 5. 7 y 5, 12. 7 y 5, 12. No, no, él ha disparado al que le estaba ayudando. He dicho al que le está levantando. Al que estaba de pie. No, no, espera, no, a mí me vale. No, no, pero dijiste eso porque es clave, porque ahora ese está herido. Vale, vale, vale. Tú has disparado al que no estaba herido. Sí, vale, vale. Pues entonces, no está muerto, ¿vale? Pero a este le habéis dado también en el brazo porque se le ha caído el arma. Y nada, lo que pasa en ese momento es que los dos se caen, ¿vale? Porque este estaba intentando ayudar a este. Pero no están en las hincheras. Y los dos se caen, ¿vale? La verdad es que tenéis una posición bestajosa. No se pueden mover. No parece que vayan a atacar. Entonces, pues, ¿qué decisión tomas, David? A ver. Tú tienes decisión, David. Yo. Pues yo me acercaría a ellos y los... Las. Las. Eso estaba yo pensando. Y los secuestraría. Vale. Bueno. Si acercas a ellos... Yo cojo la de... Vamos a ver porque vas a tener que hacer una carrera... Porque entiendo que, a ver, ellos están heridos. Bueno, y tienen el arma en el suelo, ¿vale? No pueden disparar. Pero realmente no van a querer... Van a luchar por intentar sobrevivir. Entonces, tú te acercas corriendo hacia ellos. Entonces me vas a hacer una tirada de... De agilidad. ¿Sí? ¿Tienes agilidad? No. Agilidad. ¿Cuánto tienes en agilidad? Míralo, David. Agilidad. Ocho. Ocho por tres, ¿vale? Una tirada de agilidad. 24. Pues tienes que hacer una tirada. A sacar menos de 24 o 24, ¿vale? Lo sacas de sobra. Lo sacas de sobra. Lo sacas de sobra, ¿vale? Entonces, David, habéis visto que es que ha saltado por encima del jeep. O sea, ha sido epiquísimo. Ha saltado por encima del jeep. Justo en el momento que la bala de John, pum, le pegó al otro y cayó. David saltó por encima del jeep y se fue directo con ellos con el arma, directamente apuntándolos y diciéndoles, quietos, quietos, no os mováis, no os mováis. Los dos, habéis visto que no tienen nada que hacer. Han levantado los brazos como medio pueden. Están ahí en el suelo. Una cosa. ¿Cuántas balas habéis gastado? Tú no estás. Yo no gasto balas. Vale, tú dos y él de momento nada. ¿Te has gastado el kit, eh? Kit. Es que no os estáis apuntando nada. ¿Estáis haciendo cosas aquí? El kit tachalo. Llevarlo. A ver. Vale. ¿Tú has por su loquitito? Vale. ¿Lo sabéis que he tenido? Vosotros. Volvemos con vosotros. Bueno, quería llamar por radio a ver qué hago con estos mangurrios. No puede. No se va a abandonar la radio. No, no tiene la radio. Dicimos, no se ha abandonado. Está en el día. Ah, bueno. De momento está en el día. Ahora voy a por ahí. Eh, ¿vosotros qué hacéis? Bueno, puedo opinar ya de... Sí. Opina lo que quiera. Sí, sí, pero estáis delatando oposición, gastando balas... Yo no gasto balas. Realmente, bueno, acaban de hacer dos prisioneros, tus compañeros. ¿Y de qué se ve eso? Aunque no lo sabéis todavía. No sabéis porque realmente no sabéis lo que pasa. Lo que sí que estáis viendo, o sea, ya estáis relativamente cerca como para esto. Estos mismos están viendo que tanto los de un lado como los de otro no vienen y la situación se está poniendo peligrosa. Estos sí vienen. Y están pensando más en replegarse hacia el castillo que en seguir atacando. El general, este, le está diciendo a este que aguante, pero él le veis que está haciendo ligeros pasos para atrás. No le veis muy convencido de seguir ahí. Está haciendo ademán de marcharse, ¿no? Vale. Vale, lo que iba a decir. Vamos a vestir de alemanes ya, ¿no? Tú y yo. Sí. Vale. Vale. Pues nada. ¿Le llevamos a él entonces así apuntado? No, no, pero espera. Lo que se puede hacer... ¿Cuánto íbamos en el gym nuestro? Nosotros tres y dos más. Sí, íbamos... Vale. Entonces, lo que se puede hacer, lo que se puede hacer es vosotros os vestid alemanes. Yo sigo con mi uniforme y los otros que han muerto... No, de los muertos nadie. No ha muerto nadie todavía. No, de los... De los de ellos. De los de ellos. Sí. Disfrazarlos de los cadáveres, disfrazarlos de los nuestros. ¿Y cómo los llevamos? ¿Y para qué quieres hacer eso? Y dejarlos ahí. Porque por si les da... Pero no son tontos. Pero no son tontos. Sí, pero vamos a ver, pero me lleváis los dos a mí detenidos y los otros están muertos. Vale, pero no van a volver ahí a mirarles, hombre. Nuestros soldados que se queden en el coche, pero por si acaso... Pero necesitamos ayuda. Coño, nos cubren desde atrás. Que es que tampoco estamos a... Pero tú no puedes hacer nada, tú vas a ver posado. Claro, pero vosotros vestidos de alemanes. David, pero si es que en el momento que nos acerquemos ya cara a cara nos van a ver que no somos ellos. O sea, ¿para qué les quieres disfrazar a los muertos otra vez? Vamos a jugar. Ya vamos disfrazados para acercarnos lo suficiente para poderles disparar o acercarnos. No, pero vamos con casco, no nos reconocen tampoco. Bueno, por eso, pero no nos podemos mirar así. Pues cuando vayamos lo suficientemente cerca, pues ya, ¿no? Pues acercáis, ¿no? ¿Dónde están vuestros soldados? Es más, proponemos que tendríamos que ir al general. A por este, porque mira, los generales sabían idiomas, la mayoría. Y a este a lo mejor le podemos sonsacar información del castillo. O sea, a este sí que le deberíamos necesitar hacer... Espera, antes de una cosa. Un momento, ¿cuántos somos? Éramos cinco, ¿no? Sois diez. Somos todos. No, digo, en nuestro coche todos. Cinco, vale. Y aquí dos uniformes más. Tú y yo ya vamos. O sea, que ya dos menos. Yo voy detenido. Este detenido. Eso es, y nosotros... Si matamos a estos dos... No. Vale, no, pero espera, lo que se puede hacer es... Pero cuando lleguemos, coger estos dos disfraces también y ir vistiendo gente de mi alemana. No, bueno, pero tampoco vamos a coger los disfraces en la puerta, porque sería tontería. Cogerlo en la puerta. Si están aquí el castillo y los cogemos en la puerta, nos van a ver. No, tengo una idea. Hostia, acabo de tener una idea. Eh, no... 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 No ir. No, sí. No, yo la idea que tengo es... No, 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 no ir. No, pero espérame. Porque me has dado una idea con qué nos van a ver si vamos. Es verdad. No, pero lo que nos van a ver es cambiándonos. Si les matamos a estos dos, lo que se puede hacer es... Nosotros aparecemos por aquí. Ellos ahora tienen que hacer su acción. Lo que se les podría... Si él coge la radio... Pero que no, no cuentes con su... Bueno, vale, no cuentes con nuestras acciones. Vale, pero que coño... Ellos vienen por aquí. Que no... Realmente no se... Mira, lo que podemos hacer es... Nosotros matamos a estos y ellos cuando van... Ellos van a llegar aquí. Sí, matarles de momento. Ellos van a llegar aquí, ellos podrían matar a este. No, porque no vamos a hacer eso. Porque no le sacamos de esa posición. Es lo que te iba a decir. Es decir, nos quedamos por aquí un poco... Ir despacito andando hacia ellos. Pero que al que llevamos prisioneros... A los dos que llevamos prisioneros... Que vayan con las manos así. Y les vamos dando patadas. Les vamos tirando... Para que vayan lentamente. O no, o no. Entonces ellos... Ellos al ver que traemos enemigos... Van a ir hacia nosotros. Lo sacamos de aquí. Hay que hacer que vengan hacia nosotros. Lo que hubiese sido la hostia es que... Breve pregunta. No hay MG42 ni ametrallada de la expuesta. Vale. Lo que hubiese sido la hostia es que estos... Hubiesen llegado... O sea, bueno, o estuviesen cerca... Y nosotros acercándonos aquí. Bueno, pero no los estamos viendo. Ya no, pero vamos por... Pero que... Si hubiesen estado llegando... En el momento que se acerquen... En cuanto yo dispare, nosotros disparamos. Pero que no podemos contar con ellos. Que bueno... Que lo que podemos hacer es... Como no nos ven la cara... Pero sí vestidos de alemanes... Podemos llamar su atención como venir... Porque hay algo aquí importante... No nada... Pero que vengan hacia nosotros... Y cuando vengan hacia nosotros... Estos gesten como agazapados... Agazapados... Se tiren encima de ellos... Y a este le matemos... Y a este le secuestremos... Al que sabe idioma... A secuestrarle... Pero lejos, ¿sabes? Y... Pero... Investigar lo que sabe un poco... Y venir rápido... Pero más que venir que hacerle el gesto... Yo creo que deberíamos ir empujándoles... A los que hemos cogido... No, porque a medida que más nos vayamos acercando... Pero va a ir desde lejos... Les va a ir empujando... Tú piensas una cosa... Es más... Si te quedas ahí... Ven aquí, ven aquí... Es más fácil que te crean... Haciendo lo que dice Mark... Porque está cayendo la noche... Ya que son casi las 10 de la noche... No ven bien... ¿Vale? Es más fácil que vean que habéis cogido... Que han ido a por ellos... Y lo han cogido... Que realmente... Lo llevamos dando golpes... Ven aquí... Porque el general está muy asustado... Y él está pensando más en volver para atrás... Que en salir de su posición... Claro... Y lo que también se puede hacer es... Cuando nos estemos acercando... Que nos... O sea... A mí y al otro que lleváis detenido... Nos pongáis de rodillas en suelo... Como para ejecutarlo... Y les emboscamos por detrás... Los otros dos que están... En el momento que ellos se alejen hacia nosotros... Les emboscamos por detrás... Pero por eso... Pero por eso... La cosa es... Mientras que estos se acerquen... Que vengan estos dos... ¿Correcto? No, pero a ver... Yo lo que me... Pero no puedes hablar... No, 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 no... Lo estoy preguntando para que lo comprendan... No puedes hablar... A ver... Lo que se puede hacer es... Nos paráis... Nos ponéis de rodillas... Como para pegarnos un tiro en la cabeza... Entonces para qué se van a acercar... Yo les llevaría... Yo les llevaría... Porque yo... A vosotros os ven llegar... Que no, pero vamos a ver... Y cerca de ellos se paran... Entonces a la que venga... Pero estos... Ellos van a venir... Él ha dicho... Vamos a ver... A mí el mejor plan me parece el demás... El general este ha dicho... Que estaba un poco ya... Le estábamos viendo que iba un poco ya... Un poco cagado hacia atrás... Si ahora... Él sabe que por aquí ha habido disparos... Y estos no vienen... O sea que sabe que este franco... Posiblemente... Les haya pintado mal... Pero si por aquí vienen... Sus soldados... Con dos... Detenidos... Y viene... Que les vamos dando empujones... Pero qué probabilidad hay en la guerra... De que detengas a alguien... Lo más... Para sacar información... Que te cojan prisioneros... Muy alta... Para sacar información... Pero muy alta... Les llevas... Les llevas... Hacia tu general... Y más... La cosa es que hay que sacar... Y más... Habiendo detenido... Que ellos no saben que yo soy un alto mando... Pero... Que les vas llevando... Pero hay que sacar a estos de aquí... Que sí que les vas llevando... Pero tan lentamente... Que yo te empujo... Y el otro se cae... Vale... Y venga... O sea... Le das ahí... Y se vuelve a levantar... Y le vuelves a tirar... Bueno... Vamos a planar una cosa... En el caso... En los comandantes... Nosotros llevamos... Comandantes... Tú y yo... Diferentes uniformes... Que el resto... No... Lo mismo... Llevaréis la... Una chapa... Bueno... Llevaréis la estrella... Pero claro... Ellos a la que vengan... Van a ver que yo llevo chapa... O... Pero si tú... Pero si tú... De igual... Pero yo... Tú vas vestido... Que más da... Tú vas con tu uniforme... Claro... Pero me refiero al tema de los prisioneros... Yo voy con mi uniforme... Yo van a ver que lleve chapa... Es un alto uniforme... Claro... O sea... Es un alto cargo... Sí... Eso le puede acercarse incluso... Vale... Y ahora déjame decir... Cuando... Cuando... Vengan... Si vienen al final... No gastar balas... A este le matamos... En plan... A cuchillo... En plan... Que se dé la vuelta de cuchillo... Y a este... Pues... Yo qué sé... Un puñetazo... Y le tapamos la boca... Bueno... Que les acorralamos... Y a ver... La cosa es que no nos ven desde aquí arriba... Eso es que lo va a decidir al final... Os han visto... Os han visto... Vale... Os han visto... Ya ven que... Que venís... Eh... La oscuridad realmente... Este sigue dudando... Vale... Y manda a los tres... ¿Qué ponemos estos? Dos soldados... Y le ha dado un grito a este... Para que venga... Vale... Entonces se ha puesto aquí... Junto a él... Vale... Los dos en plan... Y van andando... No... Van andando despacio hacia vosotros... Se relajan un poco... Cuando ven que... Que traéis a... A tres prisioneros... Vale... Así... Uno de ellos al tomando... Vale... Y... Os acaba de hablar en alemán... Os ha hablado en alemán... Eh... Y tenéis que decir qué hacéis... Porque alemán no sabéis... Entonces... Pum... No... ¿Cómo que no? Eh... No hemos contado una cosa... Si estos tres patentes han tenido... ¿Dónde están sus armas? No van... Van sin armas... Van desarmadas... ¿Llevamos nosotros? Podemos llevar nosotros... Sí... Pero llevamos armas alemanas... ¿Lleváis? ¿Lleváis? ¿Lleváis en un... Claro... Igual que... Pero claro... Tú las puedes llevar... Vosotros... Vosotros vais con el arma... Sí... O sea... Llevamos la suya... ¿Lleváis? Pues llevamos un saco... No... Vamos a ver... Vamos a ver... Como el fusil... Tú lleváis tu arma de alemán... Tú llevas tu arma de alemán... Y en los hombros... Puedes llevar la tuya... Y la mía... Vale... Y atrás... Atrás vosotros tres... Sí... O sea... Tú y los otros dos... Lleváis la pistola y el cuchillo... De tal forma que no se os ve... Ni la pistola y el cuchillo... Y nosotros vamos... Yo voy así... ¿Vale? Vale... O sea que van armados... Claro... Sí... Armados... Entonces... Si nos hablan el alemán... Lo que ha dicho él... Ya lo que se puede coger es... Gastar una bala cada uno... No es que yo no... Pero yo tengo... Yo tengo mi arma todavía... O sea... Yo tengo mi arma... Ves que... Se están acercando mucho... Están empezando a dudar... Porque os han hablado... Y no habéis contestado... Vuelven a gritar en alemán... ¿Vale? Os está dando una orden... No sabéis lo que está diciendo... Porque es alemán... Y no tenéis ni idea de alemán... ¿Vale? Entonces... Tú y Marcos... Os estáis mirando... En plan de... Que tenéis que tomar una decisión... Ya... Y parece que es cuestión de segundos... No... No... Hombre... No... No... Pues ya... Yo lo que puedo lanzar... Como voy armado... Y voy con las manos en la cabeza... Un cuchillo arrojadizo... Si... Si... A los prisioneros... Que vamos... Que sí... Los prisioneros que vayan así... Pues lógicamente... Te habrá puesto aquí... Un cuchillo... O una pistola... O... Para... Una pistola... Vamos a ver... Pero vamos a ver... Habéis jugado mucho... No, no, no... Pero no, no... No es tontería... Porque vamos a ver... Yo tengo 21 de cuchillo arrojadizo... Ellos... Estáis viendo... Que están empezando a... A ver... Hay que tomar una decisión... Ya... Vuelven a gritar... Y están empezando a apuntar... ¿Vale? O sea... Estos están... Ah... Un momento... Un momento... Llevamos sus armas... En la mano... Para que nos ofrecen... Es decir... Nuestras balas no las gastamos... Pues abrimos fuego directamente... Que sí... Vale... Venga... Abrimos fuego... Esa oportunidad todavía de abrir fuego... Abrimos fuego... Porque ellos... Pero vamos a intentar tirar con apuntando... Sí, sí... Apuntamos... Si apuntáis... Perdéis un turno en apuntar... Vale... Sí, yo prefiero... Y no hay que ser un molesto... Y entonces... Luego vais... Va a tirar iniciativa... Y van... Y vamos a decir... Si van ellos antes o después... Y si no apuntamos... Yo apuntaría para... Para intentar enganchar... O voy a decir otra cosa... Lleváis ametralladoras... ¿Vale? Lleváis dos ametralladoras... Es difícil fallar... Que... Que... O sea... Al final... Siempre va a haber dos daños... ¿Vale? El daño es por... Por dos... Y va a haber daño... En dos lugares del cuerpo... ¿Vale? ¿Eso será el tipo 3? ¿Tipo 4 o coche? Tipo... 3... Y apuntar... Eh... Yo apunto a qué zona tiro... Sí... Si tú decides apuntar... Sí... Pero luego se va a tirar iniciativa... Ellos son una vez también... Que estás apuntando... A ver... Con un fusil... Pues todavía... A ver... Pero pasa una cosa... Que es que si nos descargamos... Estamos aquí perdidos... Sin saber ahora que vamos a... Pero es muy difícil... Pues ya está... Si apuntas... Es más fácil cargarte... Que luego a lo mejor el tío... Le hablamos en inglés... Y nos dice... No entiendo inglés... Es muy difícil matarle... A ver... Una ráfaga... Bueno... Yo disparaba sin apuntar... Yo quiero apuntar... Yo quiero apuntar... Y si uno tira a matar a este... Y este como lo queremos coger... Yo no apunto... Y vuelvo a insistir... Lo del cuchillo... Que parece una gilipolle... Juega mucho caldo y tal... Coño... 221... Le puedo dar en el hombro... Le puedo tirar al hombro... A ver tío... Te sienta quieto... Estáis... Estás más o menos unos 5 metros de ellos... Y tengo 21... Y ellos ya... O sea... Se han dado cuenta... Pero llevan casco... Claro... Pero llevan casco... Ellos se han dado cuenta... Y van a abrir fuego... De que... De que no sois... Que disparamos... Ya... Vamos... Que disparamos... Venga... Yo disparo y yo apunto... Yo sigo apuntar... Bueno... Lo primero que vamos a hacer... Es que va David a tirarles el cuchillo... Pero el cuchillo no tiene sentido... Se llevan casco... Que... Pero... A ver... Se lo tengo que tirar a la cabeza... Pero él va... El va adelantado... Él va adelantado un poco... Con respecto a nosotros... David... David realmente... Él... Por como estaba hablando... Se está dando cuenta... De que la cosa está poniendo fea... Y... Yo voy preparado... Y el tiene un cuchillo preparado... Y lo que va a hacer es intentar lanzar el cuchillo... Y por qué se lo toco... Y por qué se lo toco le tiras a la cabeza... David... Le lanzas y te tiras al suelo... Vamos a ver... Te lanzas y te tiras al suelo... Exacto... O sea... Yo por ejemplo... Yo le lanzo al oficial... Vale... Pero lanza... Que sí, que venga... Que sí... Vamos... Pero espera... ¿A quién queremos retener? Al oficial... Al oficial... Sí... Le tiro al oficial... Para intentar... Que por darle yo que sé... En un brazo... No... Escúchame una cosa... Tira al otro... Porque el oficial está cagado... Entonces si ve que... Pero si yo disparo al otro... Que queremos retener al oficial... Claro... Yo quiero retener... Se nos echa a correr... A lo mejor ella no le pide... Con un tiro en la pierna... No... Porque con un cuchillo en la... Uy... Un cuchillo en la pierna... Un tiro en la pierna... Es más fácil... A la que se da la vuelta y se va corriendo... Y no lo dispare... Iván... Escucha un momento... Si no... Ya hay 15 minutos para discutir esto... ¿Cómo no hay parada? Por fin... Vamos a ver... Escucha esto... Tú disparas... Tú eres el otro que dispara... Yo lanzo el cuchillo... Yo di al oficial... En un brazo... Y tú disparas al otro... Que sí... Venga... Yo ya entonces no apunto... Habíamos quedado en eso... Oye... Que si pones las cosas chungas... Tú les tiras... Te tiras al suelo... Y luego ya nosotros... Exacto... Ya está... Pero no te haces las cosas más sencillas que eso... Es que eso es sencillo... Es que eso es sencillo... No... Porque si el líder suyo... Bueno... Da igual... Esto es un 7... 7... 8... Y 6... 7 y 8... 14... 14... 21... 21... Por justo... O sea... De puta chiripa... Y le has dado el daño en... En 6... Es... Abdomen... En el abdomen... Bueno... Pues le has pegado al oficial... No hay un órgano vital ahí... O sea que... Le has pegado... Le has pegado un cuchillazo... Ya... Pero ha sido lo suficiente... Como para que... Tire el arma... El... El... O sea... El hecho de recibir... A ver... El daño es... Es crítico... Pero que no es mortal... No, no, no... No es mortal... No, pero lo justo para que tire el arma... Le ha hecho claro... Lo justo para... Soltar a él... Se le ha caído el arma... Vale... Que se iba a disparar... Y en ese momento... Yo cuando me tiro... Y tú ya desde atrás... Barre... En ese momento... Lo que ha pasado... Todo esto... Ya el alemán... El alemán realmente estaba preparado... Vale... Y se va a adelantar... Al ataque de Mark... Vale... A que tira el suelo por ahí... No le ha dado... A ver si tiene una coña impresionante... Ocho... Nueve... Y diez... Madre mía... Eh... Pues nada... Eh... El... El... Veis que... Que no tiene... No tiene ningún tipo de experiencia... Eh... Son muy jóvenes... Ha disparado así... Con los nervios... Incluso le veis que quiere... Echar a correr para atrás... Vale... Pues yo le tiro... Vale... Le tiro... Sale un diez... Ostras... Veintiséis... Veintiséis... ¿Cuántos tengo? Eso es... Es una metralladora... Es una metralladora... ¿Cuántos tienes una metralladora? Ah... En la metralladora... Yo tengo diez más mi fuerza... Que son quince... Anótatelo... Anótatelo... Porque si no vas a... No... Se danlo treinta veces... Sí... Diez más mi... Quince... Claro... Quince... Vale... Pensaba que tenías quince... Vale... Bueno... Pues... Mar tampoco le ha dado... Vale... Eh... Queda Iván... Queda Iván... Sí... Iván... Tira... Dispara... Es que estamos gastando balas... Es que es de la guerra... Tenemos que gastarla... Diez... Quince... Vale... ¿Y cuánto tiene usted una metralladora? Pues tendrá más... Una metralladora... Nada... Nada... Pues es el valor de... Eh... Lo que ponga... Que es... CO... No la pasa... No la pasa... Bueno... Iván... También dispara... No... No... Tal... El alemán... ¿Veis? Que se da la vuelta... A correr... Está echando a correr... ¿Vale? Porque ve a... A... Al oficial herido... Y... Y él... Tiene más miedo que... Que nada... Bueno... Ha salido corriendo... Ya... Pero eso no la va a liar... No... Porque vale la alarma... Bueno... Tenéis... Os lo he dicho desde el principio... Pero bueno... Tenéis tiempo a un segundo... O sea... Tenéis tiempo a un tiro más... ¿Vale? Eh... Recordad que no tenéis vuestras armas... No tenéis la... Tenéis la metralladora... O sea... Si cambiáis de arma no da tiempo a dispararle... Uh-huh... Y... Y el alemán... Eh... Realmente está en el suelo... Con un cuchillazo... Pero... Va a hacer... Va a volver a coger su arma... O sea... En este turno no va a disparar... Pero vuelvo a intentar disparar... A no ser que hagáis algo... ¿Puedo volver a disparar yo? Vamos a disparar a la... ¿Estás en el suelo? Tú estás en el suelo... Alguien tiene que ir a por este tío... Pero estoy en el suelo... Y tengo pistola... Sí, pero tu turno... Es... Eh... Al igual que el alemán... Si quieres... ¿Quieres sacar la pistola? Claro, tengo pistola... En este turno tú sacas la pistola... Desde el suelo... ¿Vale? Y te levantas si quieres... ¿Quieres levantarte? O le puedo disparar desde el suelo... Desde el suelo le puedo disparar... Vale, pero no te da tiempo a disparar... Porque los asaltos son solo de 3,6 segundos... ¿Vale? 4 segundos... Entonces, pues bueno... Es todo muy rápido... Imagínate que tú te has tirado al suelo... Has sacado la pistola... ¿Vale? Y ahí te has quedado... Tú has sacado la pistola de momento... ¿Vosotros dos qué hacéis? A por el tío que se va... Tú disparas al que se va... Dispara... No claro, pero... Con ametrallador... Con pistola porque tengo... Se van las balas, eh... ¡Ostras! 23... 23... Pues tampoco le doy... Tampoco le da... Eh... Iván... 9... 4... 23... Menos... Vale, pues tampoco le da... Bueno, me pueden dar a mí la ametralladora en plan... ¡Toma! ¡Vámonos más! No, pero ya... Encima estás aquí... Pero se nos va... Eh... Veis que este se ha tropezado... ¿Vale? Se ha tropezado... ¿En serio? Más fácil no lo puedo... Se ha tropezado, sí... Es que va cagado... Pero... Pero... Es que está asustadísimo... ¿Vale? Y veis que realmente... O sea, tenéis una oportunidad más de darle... Pero con una dificultad de 5 más... O sea... A la tirada le tendréis que es un... Tomar 5... Y ver si pasáis la verilleta... Vale, mi bayoneta ya la tengo... ¿No? Tú has cogido la pistola, has dicho antes... Sí... Tú tienes que ir a por este tío... A quitarle el arma... Que aunque se le ha caído... Y le intenta coger... Tienes que ir a... A apuntarle a la cabeza... Que no se mueva de ahí... Vale, pues voy a matar al... No, no, no... Vale, vale, no... A retenerle... A retenerle... A quitarle el arma... Y ponerle hacia abajo... Lo que sea... A ver, hazme una tirada de agilidad... Más 3... Porque te tienes que levantar del suelo... Y ir allí... Y pegar una pata larga... Steve Rogers... Por las chiquitines... Sí, por 3, 18... O sea... O le metes con el escudo... O sea que... Le revientan los dientes... Pues muy 9, 18... Así que nada, no la pasas... David veis que se levanta... Pero también está nervioso... La situación le ha puesto nervioso... Bueno, David no... Steve... Veis que... Que según... Está así apuntando... ¿Vale? Cae... Cae encima del general... Bueno... Al menor le tengo... Le tengo debajo... Sí, pero realmente no es que hay en buena posición... ¿Vale? Porque él está con el arma... Entonces has caído justo a su lado... O sea que tiene ahora mismo muy cerca... Para dispararte en caso de que hiciera dispararte a ti... Tengo el escudo... ¿Eh? ¡Qué maniaco! Le tengo el escudo del capitán... Capi... El escudo del capitán... Sí... Vale... Eh... Claro que sí, guapi... Eh... ¿Seguimos con esta escena o qué pasa? Esto es qué pasa... Sí, pero espera, espera... Seguimos con esta... Vale... Eh... Habéis disparado los dos, ¿no? Sí... Eh... Bueno, no... En este turno no habéis disparado... Este se ha quedado así... Sí, ahora nos has dicho que podríamos dispararle con una dificultad de 5 añadidas... Sí, 5 añadidas a este... O disparar a este que parece que va a disparar a David... De bayoneta, ¿cuánto tenéis? Es que no tenemos bayoneta, te he asaltado... ¿Cuánto tienes de ametralladora tú, Iván? Eso es de bayoneta, es un fusil... O sea, ahora mismo puesto que... Es un fusil tampoco... Eh... Ya... Nada... ¿Estáis... Nada? ¿Soy el único que tenemos un fusil? ¿Tienes un fusil? ¿Estáis un fusil? Pues escucha, tiro yo a darle y basta por el... Pero que no tiene sentido darle ya... ¿El fusil es un fusil? Lo que yo creo que es que este tío hay que evitar que llegue al castillo ese a darle la alarma... No sabemos dónde han visto... Yo voy al castillo tampoco en verdad... Pero que no lo sabemos, y si no hay nadie mirando, él no lo dirá... Tiene 24 de fusil... Pero que no hemos podido cambiar de arma, seguimos con las ametralladoras... Es que se ha desarrollado en unos segundos... Eso es... Entonces yo voy a tirar con un... Un... Handicap de 5... Yo no tengo nada... ¿Vas a tirar a este, no? Pues entonces tú vas a por este antes de... Si no se le carga a David... ¿Tú cuánto tienes en la ametralladora? Nada... Ya, sí, total... Venga... Estos dados son malísimos... 9, 7 y 8... 9, 8, 17... 17, 24... Nada... Nada... Pero tenías... ¿A quién has disparado? Al chico... Al chico... Y encima tenía un 5, además... Más... Pues nada, este... Veis que se escapa... Y ahora va a disparar este David... Vale... David... Ah, vale... Pero le toca a Iván... Primero... Ah, bueno, Iván no ha disparado... Claro... ¿Quieres disparar? Que a quién disparas... Si disparas... Realmente... El alemán está en el suelo... Vale... Y le puede dar a David también... Y te ve a dar un... Menor 5... Vale... De la dificultad a la tirada... Eso es bueno... Vale... Igual tienes que cambiar... Yo creo que estos están... Sí... Yo con estos no los voy a tirar... Desbalanzados total... Porque hemos tenido unas... Tiradas nefastas... Todo el rato... Anda... Si en serio... Yo voy a tirar con estos... ¡Buah! Iván le ha... Le ha pegado un tirazo... Otra vez... A ver dónde lo has pegado... Para que no le mates... En el pecho... En el pecho... Y le ha metido... Cuatro... Le ha metido... Cuatro... Más seis, diez... Vale... Eh... Se ha quedado un punto de vida... En el alemán... Vale... Bueno... Le he dejado... Le saquemos las cuatro palabras... Que le queremos sacar... Está agonizando... Realmente... Eh... Le veis... Le veis que... Bueno... David ha visto pasar su vida en fotos... Eso os está claro... En un momento... Y... 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 De verdad... Si te voy a sacar información... Vale... Lo que sí que podemos es quitarle el traje... No... Ya no tiene sentido... Ya... Por honour... El traje... Volvemos a la otra escena... En la que están... David... Y... David... David y John... David... Recordamos que se ha acercado... Hasta esto... Los tiene totalmente retenidos... Necesitais... Te hago 귀ándomét あo A... Veis... Si... Vale, me da tiempo Cojo la radio O sea, voy a por la radio Llamo al mando y le digo Tenemos dos prisioneros Dos prisioneros y un herido Vale No, el herido no lo sabes Bueno Tenéis dos prisioneros El mando os dice que Si habéis tomado las preguntas, habéis tomado ya la posición Negativo Pues Hacer lo que queráis con los prisioneros Intentar son sacarles información O hacer lo que queráis Yo le voy a intentar sorsacar la información ¿En qué idioma? ¿Cuánto tienes de...? Realmente Bueno O sea, entendéis un poco Por señas Realmente ellos están muy asustados Están haciendo así con las manos de que no les matéis Con la mano que pueden Porque los dos están heridos Y bueno, pues básicamente Pues vosotros Estáis mucho en una situación mucho más Más relajada, vale Les digo a los que quedan libres Que les registren Aunque sea Vale Pues los otros soldados Se acercan a vosotros también Les tenéis, vamos Totalmente acordados No tienen posibilidad ninguna Le habéis quitado las armas Y David ha dicho que les intentaba Les intentaba sorsacar información ¿Qué le vas a preguntar? ¿Tenemos un mapa o algo de la situación de esto? De momento no Vale, o sea, tenemos lo que vemos Eso es Vale Pues que si hay más gente en el castillo Más alemán Vale Mirar a ver qué habilidad es la de... Interpretar o algo No, tenemos... Hay dialéctica Vale, que no sé cuánto tienes en dialéctica Yo tengo 16 Puedo intentarlo ¿Y tú, David? 8 8 Más Dialéctica es más car Dialéctica tienes Nada Más car Que es carisma Que es... ¿Cuánto tienes en carisma abajo? 4 Abajo 4 8 más 4 12 No, en dialéctica no tiene nada Ya, pero está interrogando él Vale Vale O sea, en dialéctica no tiene nada Nada Nada, cero Pues tiene solo su carisma Pues tienes 4 No, tiene el valor de la presencia Pedro, antes de que interrumpa Esto está más o menos así Sí Ah, si no tienes nada No tienes... Tienes el valor de la presencia Que es una... Ah, no, perdona No, 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 no No puede ser Si es car No, no, perdona Si, si, el... Tienes 4, David Tienes 4, vale Que es muy malo Vale Hay otra... Otra esta que puede ser... A ver... Ingenios... Interrogación... Interrogación... ¿Cuánto tienes en interrogación en la segunda columna? Yo tengo... 10 10 Más... Voluntad Más voluntad ¿Cuánto tienes en voluntad? Abajo, David Abajo, en medio 3 10 10 Más 3 13 Bueno, yo tengo 12 O sea, que mejor que yo no... 13 Bueno, pues tira Intenta... Intenta con un... A ver si sacas un 13 Voy a ponerte... Voy a ponerte... Bueno, sin ver la tirada Voy a ponerte un 5 menos de dificultad ¿Vale? 5 menos en la tirada Porque realmente están muy asustados ¿Vale? Esto es un 24 Y realmente no son soldados Jodidos Entonces, nada Un 24, nada Veis que le estáis intentando Solo que han sacado información Pero ellos solo se hacen así ¿Vale? Que no, que no Por favor, no nos matéis No entienden Ni las señas que están intentando ¿Tú intentas dialéctica? Tú intentas dialéctica Con un menos 5 también Menos 5 también, sí Vale, o sea que sería un total de... 20 20 menos 5, 15 Vale, pues la... Lo consigues, ¿vale? Os están... Os están diciendo que... Bueno, entendéis Que no... Que por favor, no os matéis ¿Vale? Uno de ellos ve que sabe un poco de inglés ¿Vale? Muy poco ¿Vale? Y os está diciendo que... Que... O sea, le habéis preguntado entiendo Lo del castillo, habéis dicho, ¿no? Que hay más gente... Y ha dicho que sí Que hay más alemanes dentro del castillo ¿Vale? ¿Cuántos? Tira dialéctica También a menos con un menos 5 Sí Ni de coña Bueno, espérate Sí No No, no No quieren tampoco entrar en el número Porque tienen miedo Están asustados ¿Vale? Podéis seguir interrogándoles si queréis Vamos a entendernos Vuelve a intentarlo Le apuntas Hombre, vamos No, no, le voy a apuntar, Diego Vamos a entendernos bien Uno Y uno Y tres Cinco menos cinco, cero Vale Pues os han dicho además Que entrar por la... Eso sería casi un éxito terrible, ¿no? No, no Porque tengo un tres Casi Sí, pero es un uno Pero es muy bajo Si fuera triple uno Sería la mejor tirada Y el cinco es un cero Os ha dicho Que como es una tirada Un éxito muy bueno ¿Vale? Os ha dicho realmente Bueno, este Este ha llegado a entrar Dentro del castillo ¿Vale? Le han entrado Avisado, ¿vale? Que estáis ahí fuera ¿Vale? Entonces Todos los soldados Que están dentro Están preparados Para vuestra llegada Como era obvio Y esos soldados Lo que se han dicho Es Que no Que no Que aparte de que hay soldados Dentro ¿Vale? Que la entrada principal No es un buen sitio Para entrar ¿Vale? Que lo cual os deja entrever Que puede haber otros sitios Para entrar ¿Y dónde están esos sitios? La puerta trasera 9 Y 2 Y 8 19 19 ¿Menos 5 también? Eh, sí Porque estaban muy asustados Vale Pues sí, lo paso Vale, bueno Pues Como son de la zona Realmente ellos Venían mucho a jugar Al castillo este ¿Vale? Era un castillo que 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 estaba abandonado ¿Vale? Que estaba bien Pero estaba abandonado Y os han dicho Que hay una entrada ¿Vale? Cerca del río Que es como una especie De pasadizo Y además os han dicho Que ese pasadizo No lo conocen los alemanes Sería un buen sitio para ellos O sea, estos son chavales locales Vale, bien Eh, vale Ahora mismo tenéis que decidir ¿Qué hacéis con ellos? David, ¿puedes preguntarle Al nuestro cómo está? Al que han tocado Que tú estabas Al pie del cañón con eso Ah, ¿verdad? ¿Cómo se lo digo? Ah, no ¿Al tuyo? ¿Cómo estás? Me han mencionado de falta Que tiréis dados Para... O sea, bueno David le pregunta Eh... Le veis que está un poco mejor ¿Vale? Se ha levantado ¿Vale? Está herido Pero bueno ¿Puedes luchar? Sí Sí, puedo luchar Puedo ir con vosotros Eh... Vale Informa al mando De lo que hemos averiguado Yo que encima Soy más creduro que la leche Pues... Vale Eh... Insisto ¿Qué hago? Insisto Realmente tú te lo has creído ¿Vale? Sí, obviamente David es muy supersticioso Y David dice Yo creo que nos va a ir mal Si vamos por ahí Y yo le digo Pero ahora mismo Quien está al mando soy yo Y le... Y lo siguiente Vuelvo a preguntar al mando Hemos sacado Esto, esto y esto ¿Qué hago con los prisioneros? Tengo un herido Que puede combatir Eh... Pues sí El mando Os ha dicho que Que realmente Vuelvo a decir Hacer con los prisioneros Lo que creáis Eh... Nosotros no podemos ir a por ellos Porque ellos están atacando La ciudad de arriba Y... Y ha dicho que Que realmente pues Que toméis la decisión Que queráis O sea Con ellos Tenéis que tomar una decisión Si lo lleváis con vosotros O... O... Uff... A ver Lo dejes escapar David Tú eres el asesino del grupo Así que tú opinas Asesino Macho De elfo Eras un asqueroso Muy divertido Así que te toca elegir ¿Qué haces con ellos, David? Tú los has capturado Pues para algo Los he capturado ¿La convención de Ginebra Actúa en estos momentos? Solo con... O sea, realmente sí Pero con alemanes Estos realmente no son soldados O sea No, no, no A ver, vamos a ver Ellos no No están instruidos Como soldados Entonces ellos Ni se han escogido a Ginebra Ni nada O sea, ellos Simplemente están asustados Son... Cuatro chavales asustados Heridos En los campos de concentración Tampoco funcionaba La convención de Ginebra Eh... David, tú decís A ver Pues yo... Opciones Los dejáis escapar Los fusiláis O... O les mandamos O hacemos como En saldo Al soldado Le ponemos una venda Y digo Al caminar Veinte mil pasos para allá Hasta que os cacen Les han dicho Por dónde entrar exactamente O les han dicho Que hay un pasada Sí Les han dicho La dirección exacta A ver Pues yo lo que haría Sería Eh... A ver Si saben por dónde pasar Tú no es Decide tú Eres el jefe No, no Bueno ¿Qué armas tienes? Solo lo has Habla de los fusiles No lo puedo hablar ¿Qué armas tienes? ¿Qué armas les hemos quitado? Eh... Nada, teniendo una ametralladora No, 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 no Porque lo más loco Vale Pues si se sabe Como las ametralladoras ¿Por dónde se puede entrar? Me confirma el otro Que puede combatir perfectamente Que diga Oye ¿Se puede entrar por aquí? Pues tengo algo Para mandarles los ojos Eh... Sí Puede romper un cacho De tu propia Tiene la radio O en el propio jeep Bueno, pues lo que hago es ¿Por qué entiende la radio? Lo que hago es Cogemos Le digo a los Chicos, por favor Que no puedo oír Chicos, que de nuevo no se oye Se oyen conversaciones paralelas Eh... Le digo a los soldados A los nuestros Que cojan lo necesario del jeep Eh... Les rompo el uniforme A los alemanes Les vendo los ojos Y les digo Les digo Bueno ¿Cómo les digo esto? Les intento decir que Para allá Y hasta que les capturen Una patrulla Vale Bueno Dialéptica Como veis Como veis No, realmente no hace falta Porque ellos están muy asustados Y... Pueden andar Ellos piensan que le vais a fusilar ¿Vale? Cuando les habéis puesto la venda a los ojos Piensan que le vais a fusilar Y entonces Bueno, les habéis dado una patada ¿No? Como para que anden Porque tampoco Saben mucho alemán El que sabe inglés Tampoco entiende mucho Está muy asustado Y han salido corriendo Ellos van corriendo Pensando que les vais a disparar En cualquier momento Y bueno ¿Hacia dónde van? Van en aquella dirección ¿Vale? O sea, van a tomar por saco Un lejote a los alemanes Van Arreglado Van lejos ¿Vale? Ya realmente veis Que van corriendo asustados Y no parece que os van a generar un problema Vale Vamos a intentar Vamos a la puerta A ver si estos están por ahí Yo lo que haría sería Decirle a estos Que se vayan por el pasadizo Con nosotros A ver Pero es que para eso Tenemos que intentar reunirnos Estos ya están por aquí Toma Para eso tenemos que intentar reunirnos Suponiendo que estén aquí Que eso nosotros no lo sabemos Entonces lo suyo sería Si ya hemos dicho Vamos a reunirnos a la puerta Vamos a la puerta Entiendo Que os vais cubriendo un poco Hacia el este Y bueno Ya en cuanto llegáis un poco Acerca a las trincheras Estáis viendo a vuestros compañeros Estáis viendo que Que David ¿Vale? Tiene bastante Está apuntando aquí Al general este ¿Vale? Veis a A Marc Y al teniente Vestidos de alemanes Y no entendéis nada ¿Vale? Porque veis realmente a David Tranquilo Entonces Entendéis que son vuestros compañeros Pero realmente Hasta que nos acercáis Bastante Vamos Tenemos por aquí ¿No veis? ¿No? Y entonces Ya Lo que vosotros miráis Comandante Vale Comandante Ya Buenas Sargento Vale Buenas por la noche A ver Yo por lo que he estado escuchando La parte de antes Eh Vale Bueno ahora no sé No la habéis contado Luego os han dicho Hombre Yo obviamente Esto es cooperativo Vale bueno Ya la ha contado Hemos hecho un corte Y nos la ha contado Bueno Total Que Hay un paseíto de secret Y entonces ¿No? Secreto Se supone para los alemanes Los alemanes no lo conocen Eso se ha dicho Eso se ha dicho el chaval Y es lo que yo cuento O sea Él es muy crédulo Entonces él se lo ha creído ¿Vale? Él David Como es muy supersticioso Él dice que Que no es una buena idea ¿Vale? Pero realmente Yo pienso Yo pienso Ese túnel No lo conocen los alemanes Ellos dos Están vestidos de alemanes Yo estoy con mi uniforme Podemos seguir adelante Con el preso Y ellos por el túnel Realmente Realmente os voy a decir una cosa ¿Vale? Pienso Ante ese plan que dices Este ha entrado ¿Vale? Te recuerdo que este ha entrado Y este si os ha visto vestido de alemanes Entonces sabéis que vais vestido de alemanes A ver Claro Lo que te iba a decir Lo 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 O sea Sería interesante A lo mejor Que os volvíais a poner vuestros trajes Eso sería interesante Que no nos lo hubiera ni dicho ¿Sabes? Porque a lo mejor Eso lo podías haber usado Luego en nuestra contra No Si lo iba a decir yo automáticamente Yo también lo había visto No, no es Vale Entonces ya lo único que nos queda Voy a decir Pues le pasáis el secreto ese O O a tiro Puerta o pasadizo Espera un momento Espera un momento El tío este alemán ¿Qué pasa? Sigue moribundo Vale, pues Le reanimamos Y le sacamos información Vais a gastar un kit Porque lo mismo es el que manda en todo el castillo Vale, sí Pero vas a gastar un kit de reanimación en un tío Que al final le vas a matar Porque no te va a ser En un tío que le puedes llevar delante con una pistola aquí Y a toquete Pero si dice que está en las últimas Si le animamos Pero vamos a averiguar Hemos dado un tiro en el pecho Y le han abierto las tripas Mientras está Está moribundo Oye, yo me he quedado en el muro Mientras estáis hablando Ellos ya han sacado información Le veis que acá hay un cociente O sea Le tocas y ves que tiene pulso Pero no parece que Ellos han sacado información De que no sirve sacarle a nosotros este más información Que no es sacar información Es reanimarle y llevarle la pistola aquí Abriéndonos capítulos Y estamos rodeados de 50 alemanes Y vamos a ir tranquilos por el castillo Con un tío aquí No, porque no hago que por la espalda Bueno, es su capitán Pero si no es que sea su capitán Que somos cinco Si este tío le dice que bajen las armas Oh, diez Somos diez Somos diez Bueno, diez Vale, cinco Si este tío le dice que bajen las armas Mejor me lo ponen Somos diez Pero que está prácticamente muerto Vamos a ver Sí, pero hay más gente dentro Que esto no está vacío Sí, pero si está prácticamente muerto Y este ya que se ha escapado Ya ha dicho que le han herido Ha visto que le hemos herido grave Mientras estáis hablando Se muerde Vale ¿Le podemos registrar? Que es lo que yo quiero hacer Encontramos algo Sí, sí, le voy a registrar Vale Hay que hacer alguna tirada o algo No, en principio no Porque está Rastrear, robar Hay aquí Sí, pero no necesitan nada Porque realmente Estáis vosotros solos No hay peligro Pues le he registrado ¿Encontramos algún mapa o algo de...? Has encontrado una Luger ¿Vale? Y has encontrado un... Un arma alemana De esas Tío, te la vas a quedar Y realmente también has encontrado No un mapa del castillo Pero sí Que, que, o sea Órdenes de que el castillo Lo tienen que mantener ¿Vale? Realmente había una orden De un alto mando alemán En la que ponen Que tienen que mantener el castillo Pregunta ¿Cómo sabemos lo que pone esa orden? Porque sabemos lo que pone castillo Yo tengo ahí un juego Que pone Kassel en alemán Y es prácticamente igual Claro Al menos castillo Sabemos que las órdenes son solos Pero, a ver, lo sabemos porque tenemos un soldado Que sabe de juegos de mesa Y sabe cómo... Intienta de cantar Exacto Que viene preparado de casa A ver, estáis... Sois gente que está curtida en la guerra Realmente no tienen por qué estar La nota escrita en alemán Sí, pues, con ciertas indicaciones Que sois capaces de descifrar Como que... Tampoco hay que ser muy lince Para que no quieran perder una posición que es suya O sea, tampoco hay que ser... Pero eso también nos hace entrever un poco A mí hay una cosa que me mosquea de esto Y es que aquí... O sea, has dicho que puede haber algo interesante Pero no me parece que haya tanto interesante Si aquí no hay efectivamente dos... Dos MGs, ¿no? Estaban con mortero Y realmente también al acercaros Habéis visto que hay dos bazocas alemanes ¿Vale? Dos Panzerhaus de estos Pero los morteros no estaban aquí Los morteros estaban aquí, sí, sí Estaban ahí De ahí ellos estaban disparando los morteros Entonces hay dos bazocas también Que podéis cogerlos o no, lo que queráis Yo no puedo cargarlos Hombre, una bazoquita Si tú que eres experto en explosivos y yo ¿Para qué vamos a llevar bazocas? A ti ya pesada yo no puedo llevarlo Yo lo cogería para... Para pillarles por sorpresa Y cuando entremos lanzamos un misil No tiene sentido ¿No parece si en la próxima partida decidimos Por dónde vais a entrar al castillo Y qué hacéis con los bazocas? Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!